...y segundos en el microondas... ...a mí... ...debes tener una luz en la mirada... ...para que nunca se dé miedo a nada... ...y vuelvas a soñar... ...franciar... ...yo tengo una doble bien... ...yo soy bailarina... ...soy bailarina, ¿ves? ...bailo... ...bailo en un antro... ...es... ...es un lugar para uno... ...no, no, no, no...